Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo lugar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y no seré tuya Amor, lo sé no digas nada de verdad Amor, si ves a alguna luna de mi mamá perdón Ya sé que lo has pedido hacer de un arambado herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un castellano de amor Y siquiera vuelvo a verte Ojalá que vengas fuerte Y al lo ver, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Tú te vas y yo me quedo aquí Yo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y no seré tuya Y no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y no seré tuya Y no seré tuya ¡Gracias!